Sí, jefe, miren nada más a quienes tengo aquí en el barco, las grandes ganadoras de MasterChef, porque las tres son ganadoras. Cómo disfruté el programa de ayer, cómo las vi sufrir por el tiempo, y es ahí uno donde entiende lo complicada que es la cocina. Para un chef, para una ama de casa, o para quien cocine, para que la gente se vaya a trabajar, la gente se vaya a la escuela, que van sobre tiempos, que van sobre tiempos para tener las cosas. Lo disfruté al final, lo sufrí mientras ustedes tres estaban haciendo todo. Vi el truco del azúcar que no era glass y que moliste en una licuadora. Efectivamente, tuvimos que improvisar y hacer azúcar glass. Sí, hay que hacer las cosas así, pero oigan, tenemos que organizar una comidita sin tanta prisa, porque creo que las tres son ganadoras y los ganadores seríamos quienes disfrutemos, lo que sus maritas hagan. Yo me apunto, hombre, que yo me apunto a la comida, tío. A la gorra, ni quien le corra a ustedes dos. No, hombre. Tú también. Para comer muy bien. Pero yo creo que primero hay que preguntarles, jefe, si sí se apuntan ellas, digo, porque nosotros vamos a estar ahí esperando que nos cocinen. Pues sí, la estamos invitando y nos estamos autoinvitando, y aquí yo soy a la gorra. ¿Qué tal si ya están cansadas de tanto cocinar? No las vios tres hace tanto en el programa. No, hombre, quien ama la cocina nunca se cansa de eso. No, para nada, cuando haces lo que realmente te gusta no te canses, al contrario, sí es un poquito el desgaste, pero se sigue, es lo que nos apasiona, lo que hacemos día con día, y no es para nada un sufrimiento, todo lo contrario. Qué bueno, hombre. Y bueno, pues ya vio que no llegaron, pero las manos vacías están en sus juguetes para apoyar a la campaña de Juguetón, ¿verdad, amor? Claro que sí, aquí estamos para invitarlos, vamos por esta causa, vengan y donen sus juguetes y los esperamos a todos. ¡Hombre, qué bien! Ya se han embarcado, ya se han embarcado con nosotros, hombre. Oye, y este Berta. Dígame, señor. Mi niña, te voy a hacer un comentario. Dígame. Ahora que eres la ganadora de MasterChef, te van a aparecer más millones de gente que lo que imaginas dándote buenas ideas. Ay, claro que sí. No pises tu sueño y sigue con tu cocina económica que has planeado. Claro que sí. Sigue con tu idea, porque te van a aparecer una cantidad de genios que en su vida han puesto un negocio, pero todo el mundo sabe cómo hacer las cosas, ¿eh? Sí, claro que sí. Mira que te lo estoy diciendo porque hemos visto esta historia muchas veces. Entonces, a todo el mundo sonríele y dile sí, pero no les digas cuándo. Y no, no dejes de caminar hacia tu sueño. Claro que sí. ¿Me lo prometes? Claro que sí, señor. Porque te van a hablar muy bonita al oído, ¿eh? Sí, sí, sí. No, tengan por seguro que voy a seguir adelante con mi sueño. Hecho. Pues ahí estamos. Y claro que sí me encantaría guisar para ustedes. Oye, no saben lo que estás diciendo. No tienes idea de la bola de tragones que me rodean. Deje usted, los de la oficina, esquime o ley, mu el toro, come. Pues haremos suficiente mole. Nos alimentamos, nos alimentamos. Mucho éxito. Les deseo mucho éxito. Gracias, Berta, Maru, Melissa. Gracias. Les deseo mucho éxito a las tres, que tengan unas felices fiestas. Buenas competidoras, aguerridas, luchonas, enojonas, simpáticas. Pero así es un competidor. Y así es la vida y así se compite. El que va compitiendo siempre con una sonrisa te está tomando el pelo. La realidad es que un competidor se entrega con todo y deja que brote el carácter. Y eso es lo que vienen ustedes. Y eso habla de las mujeronas que son. Felicidades. Les deseo mucho éxito. Y es un placer teneras aquí en el juguetón. Un aplauso. ¡Bienvenida a la tripulación! Muchas, muchas gracias.